Hola, buenos días. Mi nombre es María de Lourdes Aguilar, líder de la compañía Eat Wars en la ciudad de Pachuca. Y hoy les vengo a dar una presentación de los tipos de prospectos en cuanto a actitud, los cuales nos vamos a encontrar en nuestro camino de nuestro networking. Ahorita les voy a hablar de cuantos hay cuatro tipos de prospectos y ahorita les voy a hablar de ellos. Puedes pasar la otra luz. Sí, miren, aquí en nuestro camino nos vamos a encontrar estos prospectos. El prospecto erizo, el ballenita, el delfín y el tiburón. Ahorita les voy a hablar de cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, el erizo, el prospecto erizo, es el que siempre nosotros le vamos a dar este solución a los problemas y él siempre nos va a decir o le va a encontrar un problema a esa solución. Siempre va a estar negativo, siempre te va a estar diciendo, es que esto no sirve, es que no me gusta esto, es que yo tuve una experiencia. Ajá. Estos erizos se caracterizan, ya ven que los erizos se caracterizan por tener sus puitas. Estos tipos de prospectos, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a cortarles esos, este, sus puitas. ¿Por qué? Porque vamos a, 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 para, este, identificar a nuestros prospectos necesitamos tener empatía. ¿Qué es lo que significa tener empatía hacia nuestros, a nuestros prospectos? Que nos pongamos en su lugar de ellos para entenderlos. Ajá. Y debemos de entenderlos perfectamente para poderlos guiar en su proceso, porque un, una buena New York working debe de saber, más que conocer sus, a sus, a sus prospectos, debe de conocerlos, conocerlos y identificarlos para que no los lleguemos a quemar a nuestros prospectos, porque si no, no van a poder avanzar, y si no avanzan ellos, nosotros tampoco vamos a avanzar. Entonces, con nuestro prospecto erizo, cuando él empiece a decir, ¿sabes qué? Es que, si estamos hablándoles de negocio, nos va a empezar a decir, ¿sabes qué? No, eso no funciona, este, no, no te pagan lo que es, este, siempre van a haber problemas en todo. Entonces, tú le vas a tener que dar, explicar, bueno, más que explicaciones, hacerlo entender o darle las capacitaciones o herramientas para que él pueda estar informado, porque a veces el tipo de prospecto erizo está hablando de desinformación o no conoce la información, porque por eso es la desinformación, o por ejemplo, si le estamos ofreciendo productos, a lo mejor viene atrás de una empresa X, que nada más lo atacaron de compra, compra, compra producto, y este, y que este producto maravilla, y que no sé qué. Entonces, él ya viene como, viene con esas heridas que dice, ¿sabes qué? Nada más me hacen comprar producto, y no, no me funciona, y este, ¿por qué no le funciona? Porque nada más lo hicieron comprar producto, y no lo llevaron de la mano a seguir ese camino, y entonces, este prospecto erizo viene con esa herida. Entonces, nosotros por eso decimos, hay que cortarle todo eso que viene, todas esas cuitas, es eso, cortarles, darles información, ya sea acerca de nuestro negocio, o de nuestro producto, para que este tipo de prospecto, empiece a, a darnos, este, su confianza, y que nos pueda, este, escuchar. En algún momento nos va a seguir, o escuchar. Ajá, y ahora, nos, nos pasamos con nuestro tipo de prospecto, ballena, ballenita, ese ballenita, es siempre, que siempre le encanta ayudar a la gente, él no va por el dinero, hay veces que siempre te dicen, ay, este, ¿cuánto voy a ganar? No, los ballenitas no, él nada más le interesa ayudar, y si a tu empresa le ve ese potencial para poder ayudar a más personas a empoderarse, o ayudarse económicamente, la ballenita siempre va a decir, sí, si voy a ayudar, voy a ayudar a estas personas, a estas, así, y ellos son cien por ciento creíbles, tienen mucha credibilidad, ajá, y con eso que les ayuda, a que les gusta ayudar, pero este tipo de prospecto, lo tienes que guiar, ajá, ¿cómo guiar? ¿Por qué? Porque él le tienes que decir, ¿sabes qué? Haz esto, y él lo hace, pero sí lo tienes que ir dándoles pautas para ir caminando contigo, y ahora el prospecto del fin, el prospecto del fin es muy sociable, el cual nos va a ayudar, ¿por qué? Porque a lo mejor si no llega a ser un líder grande en nuestra empresa, él nos va a ir atrayendo toda esa gente, que es la que vamos a necesitar en nuestro proyecto, y eso es lo que nos va a hacer crecer, y también este prospecto tiene como característica, no es muy comprometido, él nada más quiere ir a las fiestas, y en la pachanga, y a ver a quien conozco, y no sé qué, pero a todos ellos atraen para tu compañía. Ajá, y ahora el prospecto tiburón, ese prospecto todas las líderes lo quisiéramos tener, ¿por qué? Porque tú nada más le dices, le empiezas a hablar de tu producto, o de tu negocio, y te dice, este negocio está genial, él nada más va por el dinero, y te hace preguntas puntuales, preguntas acertadas, o sea, él va al grado, te dice, ok, este negocio, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuántos puntos tengo que hacer? ¿Cuántas personas tengo que invitar? Entonces, ellos son muy buenos porque todos les encanta el dinero, y ver cómo voy a avanzar, y qué voy a hacer, y cómo voy a seguir avanzando en este proyecto. Estos tipos, estos cuatro tipos de proyectos, todos, todos, todos son buenos, nada más que tú sí debes de saber identificarlos, porque si no, no van a avanzar. Tú debes de seguir con tu liderazgo, avanzando, 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 pero cuando tú veas que tú sepas identificar a tu tipo de prospecto, debes de decir, bueno, tengo un erizo, tengo una ballena, tengo un delfín, tengo un, un, este, tiburón. Ok. Te explico por qué no debes de, de meter a, por ejemplo, a los erizos y a los tiburones. Si tú ya estás haciendo tus presentaciones de negocio, y este, y llevas a un erizo y a un tiburón, te vas a los extremos, porque no es bueno meterlos en las primeras reuniones de tus, pues, de tus, de tus prospectos. Porque si llevas al erizo y va con esa negatividad que te comenté, entonces todo lo ve malo. Entonces, igual de ayudarte con la gente que estamos dándole esa información de tu negocio, nos va a confundir más a nuestros invitados. Y el tiburón de tanto que va a atacar, de tantas preguntas acertadas y tanto que esto, que el otro, lo vamos a llenar de mucha información y vamos a confundir igual a nuestros invitados. Es muy recomendable mejor llevar a nuestras ballenitas y a nuestros delfines, porque ellos, sabiéndolos, darles la información para esas presentaciones, son muy buenos porque la ballena nos va a, a querer, este, meter a la gente que nos ayude y el delfín, le gusta socializar con esa gente y bien informados, nos van a traer muchos prospectos a nuestro negocio. Y también, debes también de, este, bueno, tenerlos bien identificados a tus prospectos para que, por ejemplo, el erizo, tú vas viendo, ah, bueno, el erizo tiene este problema, lo, le vas dando la información y ¿qué crees? Todos son buenos, todos los, los prospectos son buenos, aunque tú digas, no, el erizo mejor lo dejo al lado, no, porque un erizo, una ballenita o un delfín puede llegar a ser un tiburón con toda la información, con todo tu liderazgo que vas, vas encaminándolo, puede llegar a ser un excelente tiburón. Entonces, por eso, les doy las características de estos prospectos, para que tú los identifiques perfectamente y no los quemes en tu negocio o en tu, así en tu red, para que puedas identificarlos súper bien y este, puedas trabajar con ellos súper bien.